A media mañana todavía había quien daba el último vistazo a los apuntes de clase. Y es que a pesar de que los nervios eran algo menores a los del primer día de selectividad, cuando los estudiantes examinaron de lengua, historia, filosofía e idioma extranjero, la prueba de acceso a la universidad sigue torturando a los alumnos almerienses. Ya hemos hecho tres exámenes y bueno, un poco de nervios, pero bien. Los nervios llegan sobre todo, pero después del examen de lengua ya se pasó todo. Pues muy nerviosa ahora, el primer examen que tengo de hoy. Hombre, según lo pongan. Si lo ponen así un examen normal, pues yo creo que sí lo voy a probar, pero ya sí ponen cosas más difíciles. Como no vengo del bachillerato, estoy estudiando matemáticas todos los días, pues no sé cómo examinar. En esta segunda jornada de exámenes ha sido el turno de las asignaturas específicas de cada rama de bachillerato, como matemáticas, química, arte o lenguaje musical. Las pruebas se extenderán hasta el viernes, día dedicado a los exámenes de las asignaturas que han coincidido durante los días anteriores. Cuatro jornadas intensas de estudio y, por delante, entrar en la carrera deseada. Pues me gustaría turismo, hacerlo aquí en Almería, si puede ser. Para entrar a INEF, que ya no se llama nada, pero... Economía, aquí en la Universidad de Almería. A los estudiantes almerienses les queda un pequeño esfuerzo antes de empezar a disfrutar del mejor verano de sus vidas, el último antes de comenzar la vida universitaria.